Este es el nuevo libreto que se abre en este tema La nueva generación trastornando tu sistema, Jehová Es la llama que quiebra los muros reales Yo lo nombro y no es un conjuro Ven, recibe la presencia Yo predico a tiempo su competencia Es húmeda de su agua, así con reponencia Y me mantiene en pie sin importar las consecuencias Yo me mantengo firme, es real Estoy en el fuego del Dios sublime, es real Su espíritu la llama indetenible Con el ejército de Cristo Con el inconductible Ya sal de la calle, tú no entiendes el lema Los reales tan dispuestos a sacarte del problema Ya sal de la calle, entiende mi lema Solo Jesucristo el Rey es sacarte del problema